Estado y fallido por Diego J. Tobón Echeverry El Estado colombiano se convirtió en un Estado fallido al no ejercer su soberanía en el territorio nacional, en sus islas, islotes, caños, mar territorial y fronteras. La presencia de 22 organizaciones criminales reconocidas por el gobierno que preside Gustavo Petro en el territorio constituye una confisión del jefe de Estado sobre la ausencia del Estado. En imponer la ley a los cerca de 52 millones de habitantes, el contrato social que nos une está próximo al fracaso. Llamar a negociar al ELN y que esta guerrilla lo acepte constituye un logro que ojalá no lo hilapen las partes como ha sucedido desde 1987 y 1988 durante el gobierno del presidente Samper en Puerta del Cielo. Maguncia, Alemania y Madrid, España Con apoyo a Alemania, España y el Vaticano. Se afirma que enfermo de hepatitis C y moribundo, el cura Manuel Pérez alcanzó a suscribirlo. La piedra en el zapato habría sido el reclutamiento de niños, el secuestro y las víctimas, según contó posteriormente el entonces ministro de Defensa y autor de la ley que estableció a la paz y la búsqueda de acuerdos con la insurgencia como una política de Estado y no de gobierno, Gilberto Echeverry Mejía. Todos los gobiernos desde la creación del ELN han buscado un acuerdo con esta guerrilla especializada en los secuestros y la extorsión a empresas, campesinos y mineros en la frontera del norte de Santander, Arauca y zonas petroleras especialmente. Hoy ya era el vacío que dejaron las paredes en el suroccidente y pacífico, así como en las zonas con cultivos ilícitos de coca, marihuana, amapola y minería. Vacío que se dio durante la negociación del proceso de paz en La Habana a retirar a las fuerzas militares y de policía, así como disminuir el número de soldados, eliminar los batallones de soldados campesinos y suspender la fumigación aérea de los cultivos ilegales, lo cual condujo al crecimiento del ELN, de las dos disidencias de las FAREP y de las bandas en Bogotá, Medellín y Cali, y las asociaciones al narcotráfico como el cárter del golpe y paramilitarismo, que hoy tendrían más de 20.000 hombres y mujeres en armas, más milicianos. Organizaciones que ejercen justicia, control territorial con ausencia del Estado y de sus fuerzas militares y de policía. Petro juega con candela. La milicianización de Colombia con guardias de origen indígena, Mañanas y Marrones, y Pasado Mañana con miembros de las autodefensas y de otras organizaciones llamadas a la paz total, quiebran la moral de nuestras fuerzas militares y de policía, así como de los ciudadanos que salen a protestar contra el gobierno a las calles. La fragmentación de la fuerza pública y el monopolio de las armas comenzó con el Ministerio Interior, Alfonso Praha, al calificar de ser comunitario la toma de pozo petrolero de la empresa china Emerald y el secuestro de sus operarios, 68 policías y soldados en San Vicente del Caguán, el 3 de marzo pasado. La radicalización del presidente Petro y de su primer círculo que expulsó e incorporó con su puero diplomático al embajador Armando Benedetti, a Roy Barreras, a los ministros liberales José Antonio Campo, Alejandro Gavir y Cecilia López, no es buena consejera en un país con una democracia sólida y separación de poderes. Un país como Colombia, en donde la pequeña y mediana empresa constituye más del 80% de las empresas y genera empleo, ahorro, exportaciones diversificadas, agropecuarias e industriales, no ve con buenos ojos que la mala gestión del alcalde Gustavo Petro se repita en el gobierno nacional y en el maltrato a los periodistas, a los empresarios, a los congresistas, a los alcaldes y gobernadores. El presidente emperador no gusta. El ejercicio paramilitar con milicianos que sustituyan a las fuerzas militares y de policías profesionales acaba de fracasar en una potencia mundial como Rusia y generó malestar en su población y en su ejército. Obligó al presidente Vladimir Putin a dar marcha atrás a los milicianos y mercenarios del oligarca de los restaurantes rusos. En la guerra sucia de Donbass, ucraniano, a pesar de los servicios del grupo Warren, que se le habría costado más de mil millones de euros al Kremlin en el año 2022 en Siria, África, en los Balcanes y otras áreas de interés a la geopolítica del Kremlin. Prigocin regresó al territorio de la Federación de Rusia y retó al Ministerio de Defensa y a la actual nomenclatura de los antiguos colegas de la KGB, los Silovitsky en el Kremlin. El presidente Putin aceptó el salvavidas de viola rusa y de su presidente Lukashenko para el auxilio de Prigocin y la incorporación al ejército ruso de gran parte de sus milicianos. El caos, la anarquía induce la creación de gobiernos dictatoriales. El presidente Gustavo Petro buscará ejercer el poder por decreto hasta donde se lo permite al Congreso, a la República y a la Corte Constitucional. El traslado al presidente de la República y de sus ministros a los municipios de Riohacha, Uribia, San Juan de Cesar, Albania, Manaura y Maicao, sobre texto de dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Constitucional del 2017 sobre el estado de cosas inconstitucionales, violación múltiple de derechos fundamentales, de manera transversal a estos tres aspectos de salud, agua y alimentación, se encuentran las violaciones a los derechos, a la autodeterminación y a la participación de las comunidades guayú. Para ambientar, la declaración de estado de emergencia es inconstitucional. No es esto un hecho imprevisto. Sucede desde hace más de cinco años en la Guajira, según la Corte Constitucional expresó desde el 2017. No es imponiendo a las comunidades sin consulta previa la necesaria energía verde eólica solar de hidrógeno. La Guajira necesita inversión y ejecución de los proyectos de nuevas fuentes de generación de energía eléctrica con fuentes alternativas que aprovechen sus vientos y sol, así como terminar los proyectos de agua potable para consumo humano y distritos de riego, con el que tienen saldo de regalías sin ejecutar y disponibles en caja, según el informe de la Contraloría General de la República, que señala una ejecución de solo el 2.4%. Los parques eólicos y solares fueron aceptados por las comunidades alemanas cuando se les dio participación en sus utilidades. La Guajira necesita extirpar la corrupción, el contrabando y la violencia, que se han apropiado de la regalía del carbón y el asal. Los corruptos y los malos administradores públicos son los responsables de la muerte de los niños de las rancherías por hambre, desnutrición y ausencia de agua potable, que fueron 55 en 2022, y en cinco meses del presente año ya van en 34, según el Instituto Nacional de Salud.